AES El Salvador realizó la donación de mil pruebas para la detección de COVID-19 por un monto de 60 mil dólares a la iniciativa Fondo de la Solidaridad de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano, FUSAL. Abraham Bichara, presidente ejecutivo de AES El Salvador, expuso que este donativo es parte del trabajo continuo que se ha realizado desde que inició la crisis en apoyo al gobierno. Como parte de ese compromiso, en esta ocasión estamos traiendo una corte de mil pruebas para la detección del COVID-19 del tipo Expert 3, que es un test que permite tener resultados de 45 minutos. Y todo ello se está haciendo a través de una contribución de 60 mil dólares para la fundación FUSAL, que en este caso está manejando el fondo para la solidaridad, para ayudar al gobierno nacional a enfrentar y estar mejor posicionados para salir adelante de este desafío. Por su parte, Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos, agradeció el compromiso de AES El Salvador y recalcó la importancia del trabajo de FUSAL para gestionar la recolección de donativos. Yo creo que es un trabajo importante en el tema de recolección de muestras. El Salvador es el país con más muestras que se van a mostrar a nivel regional, creo que es un importante, mientras más muestras hayan, como los que se encuentren, en eso se encuentran, en eso se encuentran, en eso se encuentran en la práctica de control y de administración, que nos ayuda mucho. Carla Segovia, directora ejecutiva de FUSAL, también agradeció a la empresa de electricidad por unirse a la iniciativa del Fondo de la Solidaridad. Nosotros estamos para catalizar el apoyo del sector privado y a esa iniciativa se han unido organizaciones que creen en esta, que podemos hacer la diferencia y que podemos juntos trabajar para tratar la pandemia en el país. El viceministro de Salud, Carlos Alvarenga, por su parte explicó que este donativo ayudará con la identificación temprana de pacientes positivos de COVID-19. El acuerdo de adicional nos va a mejorar las condiciones para detectar precisamente los efectos, principalmente los pacientes que tienen alguna, ya alguna patología establecida, porque se necesita tener una carga ya suficiente para poder detectar, precisamente donde es estrategia, en el INEXCO, sur de EFED. Con este donativo, alrededor de 20 empresas y organizaciones han sumado sus esfuerzos para la crisis de COVID-19 en nuestro país.